Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. El día de hoy me encuentro aquí en el estudio dialogando con Yari Zapata, Presidenta Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Cómo le va, Presidenta? Hola, pues estoy encantada de acompañarte en este espacio y de saludarte a ti y a todo el público que te sigue. Muchísimas gracias. Estamos a poquititos días, dos días para ser exactos, de que rinda su segundo informe de actividades como Presidenta del Tribunal. ¿Qué se hizo, qué se ha hecho en este tiempo y cuál ha sido lo más relevante de este periodo de labores? Fíjate que va a ser el primer informe de labores que se rinde de esta forma. Normalmente siempre se ha hecho que se expide un informe escrito que se rinde a los poderes del Estado de manera escrita. Totalmente. Por primera vez se hace un ejercicio abierto a la ciudadanía de rendición de cuentas en el tribunal que va a comprender los dos años del periodo que dura la presidencia en el tribunal. Entonces va a ser un informe bianual que voy a rendir y bueno, parte de este informe pues son los logros que se dan o lo que hemos estado trabajando en estos dos años, que hemos trabajado en tres ejes, que es tribunal electoral abierto y accesible, tribunal moderno, que es justo el periodo como tú acabas de señalar, en interproceso, pues es el momento que tenemos para generar mecanismos, perfeccionar nuestros procesos, modernizar algunos temas al interior del tribunal para que cuando llega proceso electoral, que llegue la carga fuerte de trabajo, estemos enfocados en todo lo que tiene que ver con la labor jurisdiccional. Presidenta, ¿qué es lo que hace el tribunal? ¿Cuál es su principal función? ¿Y cómo se viene haciendo la labor a lo mejor cuando no hay un periodo electoral vigente como tal? Claro. Justo ahorita estamos en interproceso, no está iniciado el nuevo proceso electoral. ¿Qué hacemos siempre? ¿Qué hacemos siempre? Siempre resolvemos los medios de impugnación en materia electoral, es decir, los juicios de revisión que pueden presentar los partidos políticos, juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, es un nombre muy grande, pero con esto las personas pueden identificar qué tipo de juicio pueden promover, juicio del ciudadano, de la ciudadana. Tenemos también los procedimientos especiales sancionadores, que estas son quejas que inicia cualquier persona, partido, candidatura, cualquier ciudadano de la sociedad civil que acudan ante el instituto electoral a presentar una queja. Ya cuando el instituto recaba una serie de pruebas, llama a las personas involucradas, cuando el expediente ya está correctamente integrado lo manda al tribunal electoral para que nosotros podamos emitir una resolución. También somos competentes en el ámbito laboral en cuestión de conocer los asuntos del funcionariado que integra tanto el Instituto Electoral del Estado como el propio tribunal. En este caso, ¿cuántos procesos se iniciaron a lo largo de estos dos años? ¿Cuántos ya tuvieron solución? ¿Y de qué tipo son? Fíjate, en estos dos años que es interproceso, que no hay una elección como tal, tenemos 494 sentencias emitidas en todos estos tipos de juicios, sumándolos, lo cual nos da un número más o menos de 250 al año y no es proceso electoral. Te hago esa precisión porque pareciera o la ciudadanía de pronto piensa que mientras no haya elección no tenemos trabajo y estos 500 asuntos nos hablan de la labor que venimos desarrollando. Son 494 sentencias, pero hemos dado trámite a más asuntos que de pronto se acumulan a algunos otros o que de pronto turnamos a otras instancias que resultan ser las competentes, pero hemos dado trámite a más medios de impugnación que resulta que se acumulan, pero sentencias emitidas tenemos 494 en estos dos años. ¿Y más o menos de qué tipo? ¿De qué tipo son las que más atienden? Claro, principalmente son los procedimientos especiales sancionadores, que son estas quejas que se inician en el instituto. ¿Qué tipo de conductas se denuncian en este medio de impugnación? Bueno, violencia política contra las mujeres en razón de género, actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, informes de labores de funcionarios electos popularmente que exceden el periodo reglamentario. Entonces son los tipos de conductas que se suelen denunciar. Presidenta, ¿y qué sigue para este proceso? Termina usted con este periodo de dos años, que además ha sido la primera mujer en ocupar este cargo. Así es. ¿Y después qué viene? ¿Cuánto tiempo va a pasar para tener un nuevo presidente, nueva presidenta? ¿Cómo se va a definir este trabajo? Sí, efectivamente soy la primera mujer en ocupar la presidencia de este tribunal a lo largo de 28 años de existencia del tribunal. Y bueno, el mismo viernes o tal vez el lunes hagamos la sesión para elección de la nueva magistratura que estará presidiendo los trabajos de este tribunal. ¿Cómo se hace la elección? ¿Es una elección interna entre los consejeros? Una elección interna de los tres magistraturas que integramos el pleno, tu servidora que estoy presidiéndola actualmente, la magistrada López Loza y el magistrado por ministerio de ley, Martínez Mejía. ¿Y para este proceso electoral cómo van a estar también trabajando? Porque digo, ya está muy poquito de iniciar. Claro. ¿Y qué otro tipo de labores o de trabajo es el que se acumula en el tribunal cuando ya hay un proceso electoral vigente? Pues son resolver todos los medios de impugnación. Ahorita en estos dos años hemos trabajado en modernizar nuestros procesos. Cambiamos la página de internet, la modernizamos, generamos un sistema de denuncia anónima del órgano interno de control, generamos también un buscador de sentencias, un repositorio de nómina, repositorio de actas de pleno, hemos generado infografías de cada una de las sentencias. ¿Qué sigue? Hacer exactamente lo mismo, seguir trabajando en los mismos temas y resolver, decidir sobre los medios de impugnación que se presentan, sobre todo los pleitos, sobre todas las controversias que se presentan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero de manera mucho más, este, con una mayor cantidad, de una manera muy intensa, han dicho bien la palabra, de forma intensa, porque bueno, en el pasado proceso, que solo tuvimos dos elecciones, que es Congreso del Estado y ayuntamientos, tuvimos cerca de, tuvimos 949 medios de impugnación en el proceso electoral. Entonces, ¿qué visualizamos? Pues una carga un poquito mayor o muy similar a la que se vivió el proceso pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo mismo, pero con una cantidad mucho más amplia. Presidenta, ¿dónde podemos ver el informe? ¿Va a estar, va a transmitirse en streaming? ¿Podemos ir a algún lugar a presenciarlo? ¿Es abierto al público? ¿Cuál es el límite? Pues aprovecho para hacer el comercial, invitar a toda la ciudadanía guanajuatense a acudir este viernes, 29 de septiembre, a las 11 de la mañana, en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Estamos ubicados en Avenida Santa Fe, número 27, en Guanajuato Capital. Las personas que quieran acudir, es acceso al público. Y bueno, si no pueden asistir, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, se va a estar transmitiendo en Facebook y en la plataforma de YouTube. Y además, todos los contenidos también nos estamos subiendo a X. Y si hay algún ciudadano que, por ejemplo, ya en camino a este proceso electoral, sienta que sus derechos están siendo vulnerados, ¿cómo se contacta con ustedes? Tenemos un formato de juicio en línea en la página de internet del Tribunal. Ahí podrá llenar algunos rubros o bien subirlo a la plataforma electrónica o bien presentarlo de manera directa en las instalaciones del Tribunal, en el domicilio que acabo de señalar. Muy bien. Pues le agradezco mucho. Gracias a ti por el espacio. Mucha felicidad por esta gestión y éxito en el informe. Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias también a ustedes por sintonizarnos en esta transmisión y yo les invito a que sigan nuestro contenido en zonafranca.mx.